Hay un macaneo, iba a decirles hoy mismo, digo macaneo. Hay un macaneo. La plata está. Tratan de defender su carpa. Escuchame, hay que cobrarle impuestos a los ricos, a 35.000 personas más ricos, que van a pagar un impuesto moderado, que no los va a volver más pobres. Van a poder vivir de su riqueza, ellos y su familia, los próximos 500 años. Pero ni siquiera eso quieren pagar. Ya. La plata está. Si conseguimos que nuestros empresarios ladrones traigan a la Argentina algo de la plata que tienen en paraísos fiscales y paguen impuestos, habría una cantidad enorme de dinero para hacer muchísimas más políticas sociales en la Argentina. Etcétera, etcétera. Ya. Ya. Un impuesto moderado que no los va a volver más pobres. Van a poder vivir de su riqueza, ellos y su familia, los próximos 500 años. Ja. Ya.